... Muy contentos de, bueno, año tras año poder mantener incólume la historia de Tigre y este hito tan importante para nuestra comunidad que es el desembarco de Liniers hace 218 años. Esto la verdad es que forma parte de nuestra identidad y de la garra de los vecinos de Tigre acompañando a Liniers en la reconquista de Buenos Aires. De alguna manera lo que hacemos hoy es mantener viva esa llama que tenían los primigenios vecinos de Tigre para reafirmar nuestra identidad. Y también este día se festejan los 70 años del cambio de nombre de nuestra comunidad que se llamaba Partido de las Conchas y que por pudor se le puso el nombre de Tigre también en referencia a una estación que ya estaba inaugurada por Sarmiento que era la estación de Tigre. Hoy ver a nuestro Tigre con un intendente que trabaja, que escucha, que acompaña aquellos sueños que tiene nuestra comunidad nos llena de orgullo. Cuando vemos que hay mensajes de desunión, de sálvese quien pueda ver acá en Tigre, la comunidad unida me llena de orgullo. Muy emocionante por la banda, los chicos que vinieron de la escuela, todos los regalitos que están dando, los eventos que hicieron, las actividades. Y bueno, que recuerden al vecino de Tigre y todo lo que hace el municipio. El evento estuvo buenísimo, el partido está precioso, venimos seguido para disfrutar del día, el día que hay sol, se disfruta pleno. Pero bueno, es lindo Tigre, está lindo para venir a pasar el día. Yo estoy recorriendo los barrios, nos estamos reuniendo con instituciones, con autoridades eclesiásticas, de alguna manera para tener un análisis claro y sin fanatismos de la situación real que están pasando nuestros vecinos, que realmente es muy dolorosa. Y entonces se impone que tengamos una mirada esperanzadora hacia el futuro, con la posibilidad de que la política sea realmente la herramienta para que la gente viva mejor, realmente la estamos pasando muy mal y esperamos construir un futuro mejor.